Tras varios días de concentración en Casa Ande, los manifestantes de Pérez Celedón volvieron este martes al Parque de San Isidro del General, con la intención de mostrar que siguen en pie de lucha. El próximo 10 de noviembre se cumplirán dos meses de huelga contra la reforma fiscal. Sí, la gente nos pedía hacer la manifestación fuera de Casa de Ande, entonces hemos estado haciendo varias cosas. La cadena humana que hicimos al frente y hoy nos venimos aquí al parque también para que las personas vean que aún sigue el movimiento fuerte y hemos estado visitando en las tardes y la noche comunidades como San Pedro, Pejiballe y lugares lejanos. En Ande lamentaron que tras casi dos meses de protestas, las cosas sigan sin acuerdos firmes. Muy preocupante, uno esperaría una señal del gobierno y a nosotros como educadores nos preocupa muchísimo estar en esta situación. Lo hemos dicho repetidas veces, es dificilísimo, es dificilísimo y creo que es una injusticia que el país tenga que sufrir tantísimas consecuencias. En cuanto a la solicitud del Ministerio de Educación para entregar las notas de los estudiantes del segundo periodo, el presidente de Anden Pérez Celedón fue claro. Pero más allá de las notas, porque eso es un aspecto meramente técnico, hay cosas más importantes, hay una parte emocional. Yo creo que por ejemplo a un niño de sexto grado le preocupa más la graduación que la nota en ese momento, igual a los padres de familia. El asunto es ese, sí es necesario, pero es el Ministerio de Educación, es el gobierno el que tiene que dar ese paso y no es una cuestión de capricho. Bueno, yo creo que ya nosotros no estamos en un momento tan intenso como se subió tiempo atrás. Para este miércoles 7 de noviembre volverán las marchas. El bloque sindical tiene programada una saliendo desde Casa Ande. A las 5 de la tarde vamos a hacer la marcha de la democracia en honor a Juanito Mora. A partir de las 5 de la tarde en Casa de Ande salimos todos los sindicatos que iniciamos la huelga, Ande, Caja, ICE, todos los 14. Y vamos a estar desde Casa de Ande a las 5 marchando hasta acá, hasta el parque. De la mano con las concentraciones en Casa Ande, los diversos bloques están realizando por estos días una labor de información en las comunidades de Pérez Celedón. Excelente, hemos tenido una muy buena aceptación de las personas y lo que hemos visto es la falta de información que ellos han tenido. Y nos han agradecido porque a la hora de exponerle la situación de este plan fiscal, cómo nos afectará de aprobarse. Ellos salen muy contentos porque no sabían casi nada de lo que ahí se expone y más bien se asustan de la magnitud de este proyecto fiscal. La concentración en el parque de San Isidro del General comenzó a las 8 de la mañana.